¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria para enterarse de todos los detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy conversaremos con el magíster Gustavo Vargas, director de la carrera de artes musicales en la UCSG, un tema bastante interesante, el Día Internacional del Jazz. ¿Cómo está magíster? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria, siempre es un gusto tenerlo en este espacio. El gusto es mío, gracias por invitarme. Magíster, Día Internacional del Jazz. Comencemos un poquito hablando de dónde viene esto de celebrar internacionalmente también el jazz, este género bastante conocido en la UCSG. Sí, bueno, esto data desde el año 2011, cuando en la Conferencia General de la UNESCO declaran el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. La idea es un poco declarar a este género musical como un género importante, un género que ha ayudado a contribuir sociedades más inclusivas, que ha ayudado a fusionar la música y a difundirla en el mundo. Entonces, realmente es una fiesta mundial que se celebra en todas partes, en todos los países. Se reconoce, pues, la valía de la música en general, de esta música y de cómo se ha fusionado en el mundo. Fiesta de la que no podía tampoco quedarse atrás la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tengo conocimiento, Magíster, que dentro de la UCSG se hace bastante énfasis en lo que es este género musical, el jazz. ¿Por qué también tener que recordarlo y participar activamente recordando esta fecha tan importante? Bueno, nosotros desde el 2006 tomamos al jazz como un elemento pedagógico importante en la carrera, como parte de nuestra metodología de enseñanza de la música. Y pues, desde allí, instituciones como la UNESCO se dieron cuenta y vieron en las universidades este potencial en las carreras de música. Y gracias a Dios, nosotros desde hace cuatro años tenemos el aval de la UNESCO para esta celebración. Es decir, nuestra universidad, nuestra carrera, registra el aval y sale en las redes sociales de la UNESCO para esta celebración. Así que creo que es algo importante. Sí. Cuéntenme un poquito también cómo se han estado preparando docentes, autoridades y nuestros estudiantes para participar este 30 de abril, Día Internacional del Jazz. Sí, como te digo, es una fiesta y para nosotros la vamos a celebrar desde el día jueves, 28 de abril. Es decir, tenemos actividades del 28, el 29 y el 30 de abril. Comenzamos con la proyección de un documental que se llama 93 historias contadas a través de un piano. Este documental fue realizado en conjunto con la carrera de cine de la Facultad de Artes Musicales y la carrera de música a través del documental de la grabación de un disco de una docente, nuestra, que es Lisbeth Badarac. Entonces, este documental ha tenido, pues, buena acogida en algunos festivales y lo vamos, no lo habíamos estrenado en la universidad, así que lo vamos a pasar aquí para toda la comunidad universitaria. Esto es el 28. El 29 tenemos la visita de Francisco Echeverría, que es un uno de los pioneros pianistas, difusores del jazz en Guayaquil. Tenemos una entrevista con él, una conversación a la cual le invitamos a todos, a todos los interesados, pues, a participar de ella. Y el día sábado, 30 de abril, en la Plaza Guayarte, cerca de nuestra universidad, pero, 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 pero fuera de la misma, vamos a tener un gran festival de esta música de jazz. A partir de las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde, se presenta, en ella se van a presentar grupos de la universidad, grupos de docentes y también grupos invitados, grupos del medio. Tenemos un día completo de música para toda la comunidad, totalmente gratuito, auspiciado por la Universidad Católica de Santiago Echeverría. Son bastantes las actividades en las que puede participar la comunidad universitaria ahora para recordar este Día Internacional del Jazz. Y, Magíster, vamos desglosando cada una de estas actividades, que cada una de ellas es importante. Primero comienzan con esta proyección del documental, justamente del disco que graba una de sus docentes de, de la UCSG, de la carrera de artes musicales. La importancia también de poder proyectar este documental a los estudiantes y a los docentes y que puedan verlo desde la universidad. ¿Por qué proyectarlo ahora para esta festividad? Bueno, este, todo músico tiene como sueño esto de, de grabar, de tener sus propios álbumes, álbumes musicales. Y, pues, una docente nuestra lo ha podido hacer, no ha sido fácil. Lo grabó en Colombia. Este, esto, esto requiere muchos ensayos, mucha coordinación con, con estudios de grabación, conseguir un piano para grabar en un estudio, conseguir un estudio donde se pueda grabar con un piano. Piano, me refiero a pianos de cola, digamos, de la manera más profesional posible. Y, pues, Lisbeth lo ha logrado gracias a su trabajo, a su esfuerzo. Entonces, creo que es, hay que reconocer y hay que dar a conocer. Esto es producción ecuatoriana para el mundo. Entonces, hay que darla a conocer al mundo. Documental bastante conocido también y que tuvimos la oportunidad de tenerla acá en agenda universitaria para conversarnos cuando, cuando estaban saliendo todos los detalles. Ahora, tenemos esta segunda actividad que se trata de un conversatorio. ¿Por qué también invitar a uno de los intérpretes de este género para poder compartir con los chicos de la UCSG? Bueno, nosotros tenemos en la carrera un proyecto que se llama Conversaciones entre Músicos. Ese, ese proyecto es, consiste en invitar a músicos del medio, no precisamente reconocidos del medio, del arte musical, y conversar, traerlos a la, a la academia a conversar, a, 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 que cuenten sus experiencias, a cómo fue el proceso de ellos, de, de llegar a ser reconocido en el medio. Y, pues, ni en ese caso Francisco Echeverría, es un gran músico con una gran trayectoria en la ciudad y, pues, amante del género, del jazz y difusor de este, de este género. Entonces, por eso, eh, creo que es el mejor invitado para celebrar esta fecha y esta época. Y, por supuesto, que esta última actividad donde cierran en Guayarte, Magíster, que me parece fantástico, sobre todo porque usted nos comenta que van a estar presentes estudiantes y docentes de la UCSG con sus bandas, eh, con sus proyectos propios, y van a ser parte de este gran festival organizado en Guayarte. ¿De dónde viene esta idea y también cómo ha sido la organización por parte de la carrera? Bueno, este, nosotros siempre hemos tenido esa idea de proyectar, eh, la carrera a, a la comunidad. Y a través, hemos tenido también, hemos soñado en grande, hemos querido hacer, soñamos con llegar a hacer un festival internacional, eh, de música. Y creo que este es el inicio, creo que este es el, el, son los pininos que estamos haciendo este festival, festival, digamos, nacional, porque tenemos artistas nacionales, y el próximo año estoy seguro que nos vamos a proyectar mucho más grande. Aquí también tengo que agradecer a las autoridades, en la persona del rector, de nuestro vicerector, eh, Gustavo Ramírez, que también es un amante del género. Eh, entonces, cuando se les presentó la idea, ellos estuvieron muy dispuestos para apoyar y para también, eh, dar a conocernos, ¿no?, a que en la universidad también tenemos estas carreras artísticas. Magister. Y que producimos artistas, sí. Este tema vale ampliarlo, y yo quiero que antes que sigamos hablando de esto, nos vayamos a un pequeño corte, pero al regresar, seguiremos hablando sobre esto, esta última actividad que pertenece a esta serie de actividades programadas por el Día Internacional del Jazz. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Día Internacional del Jazz Magister, estábamos conversando entonces acerca de esta última actividad que se realiza en el marco de esta conmemoración, de esta celebración. En Guayarte se van a presentar los chicos de la carrera de artes musicales, además de docentes. Y usted nos decía que no solo las personas que pertenecen a la carrera van a ser partícipes de esta celebración, sino también autoridades que se suman a este amor y esta pasión por el jazz. Sí, sí, hemos contado con el apoyo de nuestro rector, de nuestro vicerrector, de nuestra decana, de la Facultad de Artes y Humanidades, la Magister Alemania González. Creo que de alguna manera nosotros ponemos la idea, pero ellos nos ayudan para la realización de este evento. No ha sido fácil, hubo que conseguir permisos para el municipio, demostrar que es un festival que va a traer un bienestar a la comunidad realmente. Entonces, pues gracias a Dios se han dado las cosas y pues vamos a tener un día muy festivo este 30 de abril. Cada uno de los estudiantes y docentes, por lo general cuando va avanzando la carrera, hablando de los estudiantes, más que todo de la UCSG, van encontrando tal vez ese rumbo y se les van incursionando un poquito más en cada género. El jazz es algo que es importante dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y muchos de ellos ya cuentan con sus grupos musicales, con sus bandas propias. ¿Cuáles también como estos consejitos que se les da de parte de los docentes cuando ellos ya tienen sus agrupaciones y ya hacen sus presentaciones? Esta vez en Guayarte, Magister. Sí, bueno, ellos están con muchas ansias. Imagínate que venimos de una pandemia donde una de las cosas más restringidas han sido las presentaciones, los eventos públicos, en fin. Entonces, todo eso ha hecho que haya una necesidad más grande, imperiosa, de salir a las tarimas, de tocar, de dos años que los estudiantes se han preparado virtualmente, que han mejorado, que han evolucionado y que hoy en día tenemos propuestas muy, muy interesantes. Cabe mencionar también que una de las ventajas, o digamos, de las bondades del jazz es que el jazz se ha podido fusionar con la música del mundo. Entonces, precisamente, pues existe el latin jazz, existe el funk, que son elementos de integración musical y que no es precisamente jazz, pero proviene de. Entonces, una de las ventajas de estos festivales es que vamos a escuchar esa diversidad de géneros fusionados con el jazz, pero pues todo con ese origen, con esa raíz musical, pues que le da un sello característico, un sello de improvisación, un sello de creatividad, de mucha, mucha musicalidad. A eso también va un poquito mi pregunta y es que el jazz abre muchas puertas. Abre también este espacio para que los chicos puedan ver más allá de tal vez los géneros que ven en un principio. Cuénteme un poquito cuál es la importancia del jazz dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, al que se le hace bastante énfasis y lo hemos estado recalcando durante la entrevista. Sí, sí, cuando los chicos ingresan en nuestra carrera, digamos que nosotros abordamos el estudio de la armonía contemporánea, que es la armonía que desarrolla el jazz, pero es la armonía con la que se desarrolla toda la música moderna también. Entonces, digamos que lo tomamos como un método de estudio, se estudian los casos, estudiamos a los músicos, a los principales exponentes, pero ojo, siempre se les da la importancia a la creación, a la creatividad, a la innovación. Y ahí viene ya la cuestión propia del ser humano. Sí, pues nosotros damos mucha cabida también a la música nacional y nuestras tesis, o sea, cuando llegamos a un final, llegamos a nuestras tesis de grado, llegamos a productos que involucran esa fusión que desarrollan la música nacional y la hacen crecer, le dan un nivel mucho más académico, diría yo, y la ponen pues a la par de la música de Argentina, la música de Brasil, la música de Colombia, que también está bastante desarrollada. Entonces, ese realmente es el fin, y pues hay un viejo dicho que dice el fin justifica los medios, entonces creo que la universidad adopta eso, pero tiene un buen resultado, y por eso pues lo seguimos desarrollando de esta manera. Con esta información, Magister, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en su informativo Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con el último bloque de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el Magister Gustavo Vargas, director de la carrera de Artes Musicales de la UCSG. Magister, una pregunta que es bastante importante también es saber, ¿por qué es tal vez importante, valga la redundancia, el hacer que nuestros chicos de la UCSG participen de este tipo de eventos que son internacionales, pero que ya vayan como teniendo este contacto con lo que es la vida profesional? Cabe mencionar que la carrera de música es una carrera, yo diría 50% en aulas y 50% en práctica. No podemos formar un profesional en el área de la música sin exponerlo ante un público, sin exponerlo ante un repertorio, ante todas esas reacciones que son normales en una situación, de una presentación, el manejo de nervios, el manejo de la persona como tal, la puesta en escena. Creo que son cosas que se desarrollan solamente en escenario. Claro, se puede hacer una retroalimentación después de eso, pero hay que pasar por eso. Entonces, en ese sentido, la carrera siempre ha tratado de abrir puertas en el medio, aprovechando que tenemos un altísimo, yo diría un 95% de docentes artistas involucrados en la escena musical, y ellos nos ayudan a introducir a nuestros estudiantes también en esto. Entonces, creo que no podemos hablar de una formación musical sin pasar por esa parte. En ese punto, las prácticas también nos ayudan, y pues todos los proyectos que desarrollamos en la carrera también contribuyen a esa exposición. ¿A poco que se inicien las clases? Porque vale recalcar que todavía no se han iniciado las clases. Ya estamos a poquito de poder regresar, pero aún así se han organizado para ser parte de este Día Internacional del Jazz y poder participar de distintas actividades donde estudiantes también van a estar involucrados. ¿Cómo ha sido la preparación, Magister? Bueno, no hemos perdido contacto con nuestros estudiantes en esta pandemia. Una prueba de ello fue la feria de estudios que tuvimos hace poco, donde todo el día hubo una programación musical. Entonces, te decía que los chicos, si les dices dónde, para presentarse, ellos están muy dispuestos a hacerlo porque tienen proyectos que han desarrollado, porque tienen cosas que han sido también guiadas, proyectos de clase, que ya van tomando una forma, digamos, más profesional, y pues quieren exponerla, quieren darla a conocer, quieren ver la reacción ante un público. Entonces, así ha sido. Básicamente, nosotros hemos hecho una convocatoria de propuestas y pues hemos escogido las que más creemos que tienen una proyección para difusión, para difundirla. Y bueno, también se nos quedan muchas otras, pero el tiempo también nos limita en ese sentido. Poco a poco iremos presentando más y más proyectos de la carrera, especialmente ahora que volvemos a la presencialidad. Y hay algunas ideas de lo que queremos hacer en este semestre y en adelante. Eso también es interesante, el haber abierto la convocatoria y que ellos hayan podido tener esta oportunidad de decir, yo quiero participar. ¿Cómo fue también el tener que dejar algunos proyectos fuera y tener que escoger entre algunos de ellos los que van a participar en esta ocasión, en este Día Internacional del Jazz? Sí, bueno, en ese sentido también tratamos de que existe una competencia sana y hablamos con los estudiantes, no estás en este proyecto, pero vas a estar en el de acá. Y de esa manera le damos también cabida a todos. Todos necesitan ese desarrollo, esa exposición, así que tratamos de ser lo más equitativos posible. Y en eso, sí, de hecho tenemos bandas diferentes a las que presentamos en la feria. Y pues, bien, nos ha ido bastante bien hasta ahora. Creo que los chicos están contentos. Magíster, ¿algunos de los estudiantes o docentes que participan en este Día Internacional del Jazz tienen sus piezas inéditas? Sí, así es, así es. Tenemos, bueno, se van a presentar grupos, por ejemplo, un grupo de estudiantes que se llama A Group Supreme. Son tres estudiantes que tienen el desarrollo de arreglos propios. Casi todas las propuestas tienen su porcentaje de innovación. O sea, presentan sus propuestas, sus temas. Se presenta también la banda de profesores de la Universidad Católica. Tenemos también de invitados especiales a Roberto Bolaños, pues, Joan Sánchez con Luis Sigüenza, que son amigos músicos que han estado, de alguna manera, involucrados con la carrera, pero que han hecho su estudio fuera. Y pues, de alguna manera, colaboran también con nosotros, por lo cual estamos bastante agradecidos también. De contar también por qué incentivar a que los otros estudiantes también participen de este Día Internacional del Jazz y cómo se ha incentivado también a los chicos que tal vez no están participando en este momento tocando sus piezas, pero sí que vayan a apoyar a sus compañeros y docentes. Así es, así es. Tenemos cohortes de estudiantes que no conocen la universidad, que ahora van a volver. Y pues, una de las primeras reuniones va a ser esta de aquí, de estos encuentros. O sea, aquí nos vamos a encontrar todos y vamos a conocernos físicamente con algunos de nuestros nuevos estudiantes. Y también estamos en un proceso de admisión. Estamos invitando a todos que realmente quieran conocer y desarrollarse en esta carrera, pues, a este gran festival del Día Internacional del Jazz. Magíster, entonces, rapidito antes de irnos, para que extienda la invitación a todos aquellos que quieran sumarse a estas actividades que han preparado por parte de la carrera de Artes Musicales. Sí, quedan invitados cordialmente desde el día jueves a las 11 de la mañana en el Auditorio Leonidas Ortega, el día viernes a las 11 de la mañana en el aula, el tercer piso, música 16, y, pues, el día sábado al Gran Festival por el Día Internacional del Jazz, desde las 11 de la mañana en Plaza Guayarte, frente a la Universidad Católica. Magíster, como siempre, un gusto tenerlo acá con nosotros en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, culminamos su informativo Agenda Universitaria. Continúe la señal de su canal universitario. ¡Gracias!